A menear la pancita, menear A menear la pancita A menear la pancita, menear Mira, mira Esa Y me guindaba, que bravo Como que es mona, hágale así Como que es mona, ¿qué es? La mona de Tarzán Es que le gusta La nereida, la nereida, la chita, la chita, la mona de Tarzán Esto es un ratito, me gusta parar Si, es bien chiva Pero no la quisieron vender ¿Han hecho algo? 22, creo que ¿Cuánto vale? 22 Que caro y está chico Ay, miro, si hay aquí todos caros Que en Agarita, en Barrio Santo Lo mismo, si va Porque es un lugar Donde no se llena Preocupaciones No, se llena Ay, viejo Dejale el mar a ver si no se va a llenar No, cabrón Tal vez se puede salir por allá La tuya, creo que va a llegar el mar Bueno, para Dios no es imposible Sí, ajá, pero Llegaste allá cuando salen las ojulas altas A la orilla de la playa La gente que no es por criticar A veces tiene necesidad Va a ponerse a estar viviendo Pero está cerca la playa Sí, sí Yo no vivía ¿Pero que no durmiara todas las noches? Pues sí, pero es que como la necesidad hace hacer eso Lo que para que esto no está No, alá, alá, alá Como que yo digo Yo no me voy a vivir a cara sucia Pero como la necesidad La necesidad de las salchichas Las salchichotas Y yo digo Yo nunca lo digo A mí no me gusta cara sucia A donde lo llevan A ver, se lo abierto Ah, si me acuerdo Es que 22 ¿De qué están hablando ustedes? 22 centímetros Dije que se la ve a ir Hola ¿Qué es este? Está bien, desgordo Buenas, muchas gracias Muchos días abriendo el palo Gracias, caramba, está Yo no me había fijado ¿Qué? 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 Me agarro Me agarro Ay, qué calor Ya voy a tener así Ya así, ya Nada, ni eso porque la mija Es que nosotros podemos ver el nombre ¿Qué? No, yo estaba viendo a un bar Antes como era de mamá ¿Y por eso la ve? Ay, hola, Paty ¿Qué la ves para decir? Me agarro calo Por eso la agarra copia Por eso ¿Quién la agarra copia? Por ahí Por ahí Me enseñe a Mari Ni a Mari el rinconcito No va ¿Qué? 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 ¿Qué habla Mari? Yo no me llamo Mari Yo llamo Patricia Esa La niña Lupe La niña Lupe Lupe Oye, no hay un sexy lado Bien sensual que ella es Neta, sí me gusta ver a una mujer así Vestida Yo una licra tengo de esa tela La jessica tiene un pantalón No, pero es que cabal es marca O sea, su figura ¿Qué es? Bien rico Todo bien rico Todo bien rico Pues en otro Está bien rica No, yo quiero una de veramente de esas de como de piel De la real De la mera Ah, pero esas son gruesas Yo he visto negra y color piel Ajá, yo la vi Ahí hay café y color vino Yo la vi ahí en el que voy a comprar yo Miércoles Color miércoles ¿Cuál es el color miércoles? Ve color caquis Ah, color caquis Ah, pues diga color caquis No color miércoles Ah, ahí estaba lo que ganó hierve Mira, mira, mira 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 Qué grande le vellado Ya, se le ve grande Mira, sí, me da cosa La cosa, ya Ah De ganas, sí No, no te sacas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo lo iba a sacar Diento a la orilla Porque ahí es Y así que usted Toda la vez le pregunta Que si lo sacan Los coisines Bueno, toda la vez No le gusta Dijo con la Mismo me levanto Sí, oí Ajá Yo también Sí, oí No le gusta Que va a la hora ¿Quién? Yo también Que se me tiene miedo A no A la plátala A pegarle una Porque una es loco Y yo ahí me refiero Dormí con la Gisela Un día Papá Aquí está la pata Y ahora aquí está la pata ¿Qué? No, no quiere volver conmigo mi hermano, porque el se queda conmigo a veces un dia no llegaron a quedar mi hija, tenia la cama sola ella ahi me quedé, no me cortaba no me estaba aquí le pon la pata a ver mi hermano es asi, mi hermano hasta se cae de la cama hasta se cae de la pona en goma de la noche, Cristian, Cristian le vivió quien fue el que cayó en el mes no, mamá no, Cristian es loco para dormir también yo ya me he caido de las camas ya he caido yo tambien y tambien cuando me voy quedando dormida y siento como que cuando me voy quedando dormida y siento como que me voy en un hoyo y le hago asi yo tambien que es como que me voy a la silla me voy a la silla de la escalera a mi me ha pasado eso de repente a mi me ha pasado y despierta una despierta una despierta una a mi la niña me ha caido y a medianoche si es feo ella no las ha agarrado el cerebro como la orilla la dejo yo como le este porque le quiere caer derrame cerebral a uno entonces ese sueño osea el cerebro atrae ese sueño para que uno despierta el ligerito y ya no le caiga yo tambien yo tambien como que va a un hoyo y de repente yo he tenido una pesadilla la llamo yo porque bueno yo he sentido que me he ido de un barranco y en la misma y en la misma y en la misma lo que yo tuve sueño hace poco fue que bien feo que venia una avioneta osea esa avioneta venia una gran bomba osea destruir todito el salvador y osea se cayo la bomba osea y en la explosión yo no me mori digo yo que si yo me hubiera muerto en esa explosión digo yo que hubiera quedado es como un sueño a eso le quiero decir yo quien no se ha muerto en un sueño o que yo hace o que yo muelo yo sueño que he volado tambien pero solo calientito se siente uno cuando van entrando y asi asi antes dicen yo he soñado que me ha dado con balazo y solo siente uno calientito que le va estrando con la piel no yo he soñado pero que he estado como en una balacera y que a mi no me dan pero yo les hago asi no me dan porque a mi si me gustan las películas de guerra las de guerra que se intentan el puyondi o la gloria o la gloria o la gloria es que ya soñado con sueño jumbledo Aiss 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 la novela turca No, en TikTok, sí aparecen. Te les hace daño, Bertela, porque se enamoran de él. Se enamoran. ¿Y qué soñaste con él? No, que yo lo miraba, pero que era el novio de una de mi mejor amiga. Pero no, yo decía... Es que yo siempre miro las series.